Garboña de Yucatán, give it up, papay, guacentinos, el rojo, rojo, es el único Sol, 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 one, two, three, let's go Ayer, salir de la tarde, voy a recordar, saler de la tarde Los alas fueron pensantes para perder tu cariño Y hasta la muerte a mi madre y tú jamás te caeré Y hasta la muerte a mi madre y tú jamás te caeré Y hasta la muerte a mi madre y tú jamás te caeré Y hasta la muerte a mi madre y tú jamás te caeré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!